Hola a todos una vez más, hoy vengo aquí con un nuevo look como podéis comprobar es un cambio que me he hecho pero es cambio, cambio, no es peluca y bueno pues es el nuevo look que tengo ahora espero que os guste, que no, os espero vuestros comentarios a ver que opináis y bueno hoy vengo aquí con un último unboxing de Birchbox esta es la caja del mes de mayo así que bueno todavía no la he abierto como podéis comprobar y bueno pues acabo de perder las tijeras, están aquí arriba y vamos a abrirla para ver lo que viene la verdad es que no lo sé, no lo he comprobado en la web ni he mirado otros vídeos de otras personas a ver que decían que les había tocado sobre todo pues para eso, para que fuese sorpresa entonces pues bueno vamos a ver que viene este mes en la caja la verdad es que el último vídeo, el del mes de la caja del mes de abril la subí un poquito tarde por X y por Y, lo típico de que al final se te va quedando ahí y no lo vas editando y te quedas ahí con las ganas y ya había recibido el mismo día que recibí creo que la Birchbox de mayo fue el día que subí el vídeo, por lo cual bastante atrasada fui pero bueno, eso sí, me está costando abrirla una barbaridad ya está pero el diseño es súper bonito este de aquí es This Birchbox de con Paula Bonet que es esta caja, no sé qué tal se verá con la luz espero que bien pero bueno, es muy bonita, la verdad es que hay colores amarillos y verdes y bueno, vamos a abrirla para ver el contenido del mes la verdad es que te vienen productos bastante grandecitos y bueno, vamos a ver qué pone es lo de Birchbox aquí lo tenéis y luego pues te vienen las cosas que vienen dentro en este mes, son estas de aquí bueno, pues detrás también te viene un dibujo y bueno, son de la marca Ritual que es este producto de aquí que es The Ritual of Sakura me encantan las sakuras que es, según lo que pone aquí inspiración en los teletos japoneses es una loción corporal de Sakura esta loción corporal es el best seller de Ritual y no nos extraña en absoluto la asociación rápida, no tiene las pieles más agrietadas y lo mejor de todo, reafirma la dermis proporcionando un acabado terciopelado y muy agradable vamos a ver qué tal huele porque la verdad es que tiene muy buena pinta porque además es que a mí las sakuras me encantan para que no sepas solo hacer estos en flor huele muy bien y la verdad es que la textura también es bastante cremosito y está bastante bien la verdad la verdad es que también otra cosa es que no sé si está enfocando bien la cámara porque es un objetivo nuevo y ahora mismo está muy lejos de mí entonces no llego para cogerlo entonces bueno, vamos a seguir también tenemos de la marca By The Face a ver si lo encuentro aquí By The Face es un maquillaje puro y sedoso o sea, he oído hablar bastante de él pero nunca lo he comprado no sé si se verá con los brillos con los focos pero bueno, voy a abrirlos es el tono 1 vamos, o sea en eso sí que han hecho caso al menos y bueno, no lo he dicho el producto de Ritual el precio de verdad en tienda es de 17,50€ y este es de 5€ lo que es bastante baratito no sé si ahí lo veréis bien por los brillos pero bueno, vamos a ver el tono es este de aquí no sé si se verá bien lo contigo por los focos y la luz pero la verdad es que es bastante cremosillo y sí que bueno es un pelín más oscuro que mi piel pero dentro de lo que cabe sí que me lo puedo usar entonces la verdad es que lo de Ritual huele muy bien la verdad es que sí que está bien eso sí, bueno cuando ya lo pruebe os comentaré a ver qué me ha parecido porque ahora mismo así de primeras nunca he probado nada de una marca By The Face entonces pues ya os iré diciendo y luego también tenemos de Birchbox nos ha enviado un cepillo para cejas valorado en 3€ es este de aquí voy a abrirlo es el plan el típico que te viene un peinecito y luego aquí como para también limpiar un poco y este para peinar entonces pues la verdad es que te indica un poquito de cómo usarlo y cepillas hacia arriba con la banda de plástico recorta aquellos pelitos que sobresalgan y sean más largos y descubre qué tipo de cejas el que mejor se adapta a tu rostro con la guía lo típico de lo de la nariz y aquí vas a ver tal y pues para luego hacerla luego también tenemos de la marca Supercop nunca la había escuchado en serio no sé si se va a ver creo que no creo que ahí es lo que mejor se va a ver y es un serum facial City Sun Cream y vale 45€ el precio de tienda la verdad es que bueno según lo he sacado ha empezado a salir a chorros o sea tiene que venir bastante cantidad vienen 10ml en el packaging en este botecito pero la verdad es que sale de repente a chorros es como muy cremosita como podéis ver y de una aplicación muy fácil muy ligera huele normal como una crema para qué engañarnos y eso no sé que se me ha caído por aquí se me ha caído Alicia se acaba de caer Alicia dígale a la cámara Alicia hola y bueno sigamos luego también tenemos de la marca Parlor este by Jeff Chastain la verdad es que nunca he escuchado de esta marca tampoco he escuchado hablar de Jeff Chastain la verdad es que si es un algo súper malo que no lo sepa me lo decís si no pues vamos a obviarlo porque pone que es crema para cabellos ondulados y rizados yo por la general lo tengo rizado pero hoy vengo de la pelu y lo tengo liso y bueno pone que es directamente de su Nueva York y especialmente pensado para melenas rizadas y onduladas y pone que aplicar sobre el cabello húmedo y mojado voy a olerlo la verdad es que no huele a nada y bueno pues ya lo probaré un día en plan cuando me de la pepe porque ahora mismo como que no y bueno también tenemos de la marca Balance & Me que es un tinted Wonder Ice Cream es un corrector y iluminador de ojeras y el precio de venta es de 21 euros igual que el anterior que no lo he dicho y bueno pues actúa como un potente corrector y iluminador de ojeras aclara las ojeras y correja las arrugas de expresión un 99% de productos naturales notarás un efecto de este maquillaje al instante por su color como por su efecto descongestador y puedes usarlo en cualquier momento del día y notar su efecto inmediato vamos a verlo y la verdad es que yo creo que para mí es un poquito oscuro el packaging pues bueno es un guatecito así chiquitito que la verdad es que bueno va a cundir un poquito y bueno pues la verdad es que bueno a lo mejor si lo puedo usar a ver es que no sé en serio si lo veis a ver es este de aquí y bueno pues la verdad es que por lo menos es muy ligerito cubre bien y eso sí ahora mismo si no lo he podido comprobar ya lo probaré y os diré que me parece entonces bueno eso ha sido todo lo que ha venido en esta caja de este mes la verdad ya está vacía el diseño es muy bonito por como ya os he dicho por Paula Bonet y este de aquí como ya os he enseñado antes y bueno pues la verdad es que el contenido de esta caja pues me ha gustado más que otros porque tiene crema te vienen maquillaje te vienen productos para el pelo y bueno pues algo para un accesorio que viene bien siempre y la verdad pues eso me ha gustado más que otras veces porque hay otras veces que eran plan y no voy a usar ninguno de los productos estos pues bueno puedo probar la base de maquillaje a ver que tal puedo probar el character y si me va bien pues usarlo y demás y luego la crema pues de Ritual pues es una marca bastante conocida y que sí que me gusta entonces pues ya iré viendo y os iré comentando con lo que sea si habéis recibido una caja Birbox comentarme a ver si habéis recibido lo mismo que habéis recibido diferente y demás y si no pues bueno si tenéis alguna pregunta sobre las cajas que como ya sabéis bueno es una suscripción mensual o alguna duda de lo que sea podéis ponerme también ponérmelo en los comentarios aquí abajo y bueno pues ya sabéis darle a me gusta y espero en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video